Y todo es más Con el refuerzo y marcia De esos sentimientos orgullosos Sobresalimos de aquellos Que amanecieron el negocio Que les muestro Por un calor Por un ser otro Por un ser otro Bonito trabajo en el canal Por un ser otro En el aire Y nuestras tierras Por un ser otro De los gobiernos Aún antes Por los lugares No olvides Por los lugares Y yo Y si no siguen Ejemplos Fue los consejos De los Hacero Pues y derecho Y los enseñaros Lo respetan Y respetan Y el amor Y los salvados Escuadra Y el deporte Que el ángel de reto Y un tío Vero Guayas O patrón Hacer recio De los índices Y los corrientes Y salvados Y el deporte 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 Gracias por ver el video